No sé lo que le pasa a esa rena linda, por esa cabeza lo pita Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita Don't forget me baby, you remember me Por favor no te vayas mi niña querida, ya piérdate de mi No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir Los Marseillais Australia, a partir de lundi 26 février a 18h50 sur W9